Y esa especie de narrativa como muy directa que tiene Buñuel, donde la gente se sienta, habla, se levanta, como un poco complicado. Que es el lado Nubelbach que tiene también la película, ¿no? Es el lado de la simplicidad absoluta y de la improvisación. Quizá por eso a Trifo le gustaba también esta película, ¿verdad? Además de los diálogos, le gustaba por todo eso, por el escucho. Hombre, y tiene una historia trágica de amor que es un poco la sirena de Mississippi y este tipo de historias, ¿no? O sea, que hay un lado ahí de eso de a pesar de dejarte matar por amor, que es muy bueno. Y es la grandeza de esos cineastas, de Trifo, de Godard, de Chabrol, que han ido persiguiendo ese tipo de narrativa clara. Y además de clara en cuanto a la mecánica, a la manera de rodar, pero luego metiendo mucho mundo personal en ellas. Y eso es lo que yo creo que era admirable, que es uno de los grandes descubrimientos de la Nubelbach, ¿no? Una especie de impresionismo que a ellos les fascinó. Bueno, ¿cuál es el plano que más te gusta? Pues yo creo que hay varios, pero yo creo que ya he dicho, he mencionado ese momento que me parece un momento excepcional, el gesto ese de Humphrey Bogart cuando ella le dice, oye, pues esto de la boda le ha parecido muy verosísimo al policía y tal. Y hace un gesto ahí que me parece un gesto gracioso. Esos momentos cómicos que tiene a veces Bogart y que te abre. Es decir, hombre, era un actor de comedia poco explotado, lo explotó luego Billy Wheeler en Sabrina con mucha habilidad. Pero que también como los momentos de farsa en los que hace imitaciones y se pone de cegato o amaricado en The Big Sleep y ese tipo de cosas. Se nota que le gustaba mucho hacer ese tipo de dramas. Y ahí hace un momento de eso, ya me han pillado, ¿no? Como me cae ese gesto a mí me parece especial. Aparte que luego, visto ahora cuando tú eliges ese momento, sería su tercer matrimonio. Se convocan. Es el tercero, ¿eh? Sería tremendo. Juan, ¿y tu plano, Juan? Yo mi plano es difícil para Juan Bustos elegirlo porque para mí es el momento en que él viene al apartamento de ella, viene erizado por todo lo que ha descubierto y ella, como una buena faena de toreo, le va adultificando, le va contando la historia y le va haciendo dudar cuando él venía completamente convencido de que estaba ante una villanía absoluta. Hay un momento ahí de paso de los dos hasta que llega a besarla, que yo creo que ahí es el momento más difícil y más delicado quizá de la película porque nosotros mismos espectadores entramos de lleno en la ambigüedad y no sabemos ya dónde estamos. Claro, es verdad. Además que bien besa a boca en ese sitio. Es muy bonito todo ese momento. El parar la llamada y el beso es fantástico. ¿Tu plano favorito? A mí me gustan varios. Me gusta mucho el arranque de la película, el hombre que oye, el hombre antes de meterse a la iglesia, ya he citado antes el del restaurante con la felicidad de la playa detrás, pero quizá el más singular y muy de cine negro, muy puro de cine negro, tú lo has citado antes, es en el depósito de cadáveres cuando está con el policía, hay una especie de plano americano en contrapicado que se ve en las sombras de los dos, están abriendo el depósito de cadáveres, hay un diálogo, como hablando de fiambres a los cadáveres, hay algo de no apreciar nada la vida o la muerte. Y hay un plano de contrapicado que me parece estupendo, con las sombras de los dos detrás y con esa especie de, bueno, de aparente por lo menos, separación de lo que es trascendente que es la muerte de Bogart. Que al mismo tiempo, cuando ve cómo está de achicharrado el otro, pone un gesto. Exactamente. Ahí me importa mucho también el gesto que cambia cuando el dolor hacia adentro de Bogart, como lo expresa, en nada, en apenas perceptible gesto, dice, es mi amigo. Que es algo quemado, algo achicharrado, algo negro, y lo reconoce. Y ahí además, Bustos puede hacer, que eso, pocos directores lo hacen, que se va él y lo deja al policía. Que hay un contraplano y cuando él sale, está el trácor exacto del policía que viene avanzando. Eso otro hubiera dicho, bueno, aquí no se va a preocupar nadie, ¿no? A mí me gusta el plano de la presentación de Elizabeth Scott, es que es maravilloso, ¿no? Las piernas de Elizabeth Scott, el cigarrillo y la cara. Es una especie de, no sé, eso es el cine negro también, eso es una mujer negra. Está maravilloso. Y luego a mí yo siento predilección como vosotros por esa mujer, me parece, probablemente por esos pómulos, ¿no? Y por esa cara un poco atípica. Hay veces que a mí me recuerda mucho a Lauren Bacalli, sobre todo a Charles Rampling. Hay veces que tiene algo de Charles Rampling. Y a mí me recuerda un poco a Constance Towers también. También, esa delgadez con cejas, cejas marcadas, ese cuerpo huejudo. Constance Towers, ¿eh? Sí, me extraña que vosotros que soy fumadores, los fumadores no habéis mencionado una cosa maravillosa. Yo no concibo el cine negro sin humo. Sin humo. Pero además hay un plano en que el humo parece que invade los rostros de los dos sentados en la mesa. Esto para el fumador debe ser el momento álgido de la película. Juan, ¿y cómo se encienden las cerillas? Sí, ¿cómo se encienden las cerillas? De todas maneras. Hay una cosa notable que siempre llama la atención, pero lo bien que encendía Cigarrillos Bogart. Es una cosa increíble. No, pero para la mujer se había que decir además que en este momento empieza el resurgimiento de la mujer porque como durante la guerra han estado ocupadas de las fábricas y de todas las cosas que los hombres han dejado, a partir de ese momento la mujer empieza para arriba y llega a la liberación actual de hoy.